¿Y qué pasa? Los jueves en este programa y en la Argentina se estrenan películas. Y claro, si Lola Cordero no me cuenta de qué se trata, yo estoy más tardida que turco en la neblina, Lola. Bueno, de turcos no te traje una, pero te traje una japonesa con un ídolo de la animación que ya está en sus últimos trámites creativos, ya que tiene graves problemas en la vista. Pero empecemos con las imágenes. Nos vamos con esta primera recomendación del día de hoy. Se levanta el viento y ahí vemos una nueva creación de Ajao Miyazaki. Bueno, algunos habrán visto Chishiro, el castillo vagabundo y por supuesto muchísimas creaciones de este gran animador. Lo cierto es eso, que sus problemas en la vista ya le hicieron en su momento decir que lo dejaba y ahora lo vuelve a repetir. Pero John Lasseter, que es el mandamás de Pixar y el creador de Toy Story, y que lo tiene a Miyazaki como su guía, como un ejemplo a seguir de lo que hay que hacer y transmitir a través de la animación, es el que ha conseguido también apoyar, y cómo no, esta película. Lo cierto es que está inspirado por el famoso diseñador de aviones Giovanni Caproni. Chishiro sueña con diseñar y volar una hermosa aeronave, pero tiene mala vista. Y esto le ha impedido convertirse en un piloto. Así que, ¿qué va a hacer? Involucrarse y convertirse en un ingeniero. Su genialidad lo va a hacer, obviamente, emerger como un referente, como un gran ingeniero del mundo. Y a través de esta película vamos a ver, y ahí justo lo estamos viendo, momentos del terremoto de Kanto en 1923. La película también va a pasar por la gran depresión, por la epidemia de tuberculosis y el estallido de la guerra en Japón. Giro va a conocer al amor y, obviamente, la amistad también con Nahoko, que es el personaje femenino de la película. Con su colega, Honko, un inventor muy, muy bueno, va a entrar en esta nueva aventura de la aviación. Y, por supuesto, toda la idiosincrasia histórica que rodea la historia es muy interesante. Tal vez un poco larga para lo que es el público infantil, que los tenemos acostumbrados a la actividad, a la rapidez y a los efectos que puede tener alguna película de las grandes factorías. Pero no deja de ser de una belleza creativa maravillosa y aquellos chicos que realmente estén acostumbrados a ver cine la van a poder apreciar. Pero ya les digo, es una película especial para aquellos admiradores de la animación y, ya les digo, para aquellos chicos que tengan una mayor sensibilidad con respecto al cine. Nos vamos con la segunda recomendación y ahora con otro director, con otro también de los grandes del cine. Y me estoy refiriendo a Tim Burton. Digáis, este drama basado en una historia real que cuando se la cuente, si no la conocen, realmente van a quedar asombrados de que estas historias que pasan en la realidad. Porque uno cuando va al cine dice, bueno, no deja de ser cine. No, no, esto que van a ver realmente está basado en algo que sucedió. Se basa en la verdadera historia y escandalosa de uno de los fraudes más grandes del mundo del arte. 1950, comienzos de los 60, Walker King, un pintor que alcanza el éxito. ¿Y por qué? Todas sus pinturas tienen una característica, unos ojos enormes. Chicos prácticamente como abandonados. Los cuadros con esos ojos realmente impresionantes y que determinan una marca especial de este pintor, de Walker King. Pero, atentos, porque saldrá a la luz que la verdadera creadora de esos cuadros no es él, sino su mujer. ¡No! Que se limita a pintar en un altillo, por decirlo de alguna forma, en un lugar cerrado de la casa. Pinta, pinta y pinta y no sabe hasta fruto de la casualidad que algo va a suceder y va a cambiar, obviamente, la trama de la historia. El famoso detrás de un gran hombre, en este caso. Sí, en este caso sería detrás de un gran estafador. Porque lo cierto es que consiguió engañar a muchísimos dedicados al arte, que podrían incluso haber, aunque fuera averiguado. Pero claro, ¿quién iba a imaginar que el propio pintor explotaba a su mujer, obligándola a realizar cada vez más cuadros porque realmente estaban siendo un éxito? Encima la explotaba. Tal cual. Amy Adams está maravillosa, es un papel de una mujer muy frágil que en un momento de su vida y descubriendo lo que está pasando decide tomar las riendas. Ahí lo vemos a Christoph Waltz que haciendo de malo no le gana nadie. Una película muy buena, muy interesante y realmente para pasar un hermoso momento en el cine. Nos vamos a la tercera recomendación del día, Mis días felices. Una comedia dramática, francesa. Me gusta. Y esto lo tengo que recalcar porque muchos somos fanáticos del cine francés. Hay gente que no le gusta nada. Hay gente que no, hay gente que no. Pero bueno, la verdad me parece que la comedia francesa tiene un tono fino, irónico y que a la vez pega mucho porque realmente se habla de cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Recién cumplido los 60, está atrapada en un matrimonio aburrido y está jubilada, Caroline, tiene ahora mucho tiempo libre y no sabe a qué dedicarlo. Y ojo, se va a un centro ocupacional, a ver a qué me puedo dedicar, a ver qué puedo ocupar el tiempo libre. ¡Ay, surgió! ¡Ve un beso! ¡Un beso! Y surge ese hombre que es uno de los instructores de este centro ocupacional. Y es más joven. Y más joven. Me gusta esta película. Y es un hombre joven que se siente atraído por una mujer madura. Más allá de todo, lo que más me gusta de la película es que se centra en algo que hoy realmente está empezando a ser tema de conversación. ¿Por qué muchas actrices de Hollywood están empezando a salir con chicos jóvenes? Muchas actrices de nuestro país están empezando a salir con chicos... También pensamos en María Fernanda Casajón, embarazada. Sí, llevan 20 años, 30 años. Se acabó el prejuicio de que el hombre puede salir con pendex y las mujeres no. Bien. Analiza todo eso y obviamente no va a ser una jubilada con problemas económicos. Estamos hablando de una jubilación europea o por lo menos a esta señora le tocó una alta. Así que bueno, felices, mis días felices, nunca mejor dicho, complate con un jovencito al lado. Una gran actriz como Fanny Ardán, que es una ingenia total. Está Lauren Lafitte, Fanny Ardán, como vos decís, Fedora Nick, Melody Bramil y obviamente, vuelvo a repetir, es una comedia francesa que para mi gusto no tiene desperdicio de el director Marion Bernoult. Excelente, Lola, como siempre, tengo muchas ganas de ir a ver la francesa y mis días felices. Me parece que el domingo lo hago, porque además me gustan las películas que plantean desafíos y cambios culturales, así que allí estaremos. Hablando de cambios culturales, ayer les contábamos de un femicidio con características espantosas. La expareja de una maestra mató a esta mujer, a la maestra, en frente de sus alumnos. Es un femicidio, pero tiene características particulares porque lo hizo adelante de chicos que van a tener grabada esa escena el resto de sus días y porque además el hombre es un empresario con problemas psiquiátricos que estaba en una institución para tratarse. Parece que se escapó. Esto ocurrió en la provincia de Córdoba y habló el fiscal de San Francisco. No se habían realizado la denuncia en violencia familiar. Había habido un incumplimiento, por eso intervino el doctor Chieco. El doctor Chieco realiza las pericias pertinentes en la persona de Bon Giovanni. Esta persona tenía tratamiento ambulatorio con responsabilidad familiar en el cumplimiento del mismo. Y la verdad es que esta circunstancia hace que el botón antipánico que tenía la víctima, que funcionaba perfectamente, hasta la fecha no había sido usado, no había sido accionado, perdón, y en la fecha tampoco llegó a ser accionado. La modalidad del ataque de esta persona fue de tal rapidez y de tal decisión que hizo imposible el accionar del medio para la protección de la integridad de la víctima.